Este domingo finaliza Sabores del Quijote en Calzada de Calatrava con un éxito rotundo de participación. Miles de personas han pasado durante todo el fin de semana por el municipio para participar de las diferentes actividades organizadas con el fin de poner en valor la gastronomía de nuestra tierra. En esta edición, el queso manchego y los productos del campo de Calatrava han sido los protagonistas. La ciudadanía se muestra encantada con la iniciativa. Esto está extraordinario porque conocemos las cosas que tenemos en nuestro pueblo. Esto me parece una cosa estupenda, maravillosa. Tomando aperitivos, degustación, hemos comprado, hemos gastado y todo eso. Me parece muy bien que esto se haga porque anima mucho a la gente. El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha visitado Sabores del Quijote recordando que con la problemática de los aranceles que Estados Unidos quiere poner a algunos productos de nuestra tierra, lo mejor que se puede hacer es estar juntos para luchar contra esta medida. Unidad de todos los sectores, de los agricultores, de todos los productores del gobierno, de los partidos políticos, de las organizaciones agrarias para conseguir parar la locura de los Estados Unidos y para que los productos españoles, los productos de Castilla-La Mancha y del campo de Calatrava se sigan vendiendo como productos de la máxima calidad y sin duda asequibles para los consumidores de Estados Unidos. El pabellón y las pistas aledañas se han llenado al mediodía para vivir las numerosas actividades organizadas en torno al queso y los productos del campo de Calatrava. Muy contentos. Esta primera edición de los Sabores del Quijote ha sido un completo éxito. Tanto calzada a nivel de hosteleros y empresarios se han volcado con esta iniciativa. La próxima cita de Sabores del Quijote que organiza la Diputación de Ciudad Real será en Pedro Muñoz el 26 y 27 de octubre con los productos de La Matanza como protagonistas.